Gente, muchas gracias por todo el apoyo brindado en el Playasdino anterior. Es por eso que hoy traemos otro Playasdino con un invitado muy especial, mítico y esencial. Sí gente, aquí está el gran Rafita, al que por ahí dicen que se le reza. Así que por favor, pásense por su canal después de ver este video, ya que he hecho un video con él también por allá. La idea, gente, es que estamos en un servidor juntos, pero no vamos a jugar juntos. Cada quien va a ser el soy lo que mato por su lado. Vamos a intentar progresar todo lo que podamos arrancando con un dino de mierda. Así que ambos vamos a empezar como una sucia Obis de nivel 1. La idea es ir matando cosas. A medida que nosotros matemos una especie, desbloqueamos la capacidad de convertirnos en ella. Podemos retroceder también, convertirnos en dinos que habíamos matado antes, sin necesidad de matarlos nuevamente. Y no estamos obligados a convertirnos en absolutamente todo a lo que matemos. Pero el plan es, cada quien por su lado. Vamos a tener alrededor de 3 horas. O sea, de aquí a 3 horas 15 minutos, vamos a encontrarnos. Vamos a encontrarnos con lo que sea que tengamos en ese momento. Idealmente, lo más fuerte que esté a nuestra disposición. Y después de eso, como dijo Rafita, a darnos en la madre. Empezamos entonces con la sucia oveja. Debo decir que no tenía ninguna clase de expectativa y aún así la muy cabrona consiguió decepcionarme. Si corro dos pasos, me quedo sin estamina. Mis otros stats son todos caca y la hitbox del animal está totalmente rota. A veces puedo estar literalmente encima de mi objetivo, empezar a golpearlo y aún así no se registre el daño. Esto será un reto más grande de lo que pensé inicialmente. Con fe. Con fe, con fe, con fe. Por cierto, es un buen momento para mencionar que para ser lo más interesante decidimos que el perdedor recibirá un huevazo en la cabeza como castigo. Así que quédate hasta el final del video para ver el resultado. No puedo ni siquiera matar a un dodo, no puede ser. A ver, supongo que si yo estoy teniendo problemas, Rafita debe tener los mismos problemas, ¿cierto? Ojo, creo que veo una obis a la distancia. Voy a parearme con esa obis. Bro, ¿me escuchas? Sí, sí, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Cagado. Uno, la obis es 10 veces peor de lo que pensé. Y dos, no sé por qué el mapa me teletransporta hacia el pasado todo el tiempo. ¿Te está pasando eso también? Sí, pensé que había bugeado la estamina y no era que me había dado un lagazo. Y yo estoy aquí que corro medio metro y tengo que dormir. Ah, sí, eso sí no es culpa del mapa ni nada, eso es porque las obis son una mierda. Sí, es cuestión de que la obis es malísima. Sí. No sé si debería decírtelo, pero yo ya encontré una hembrita con la que creo que mis posibilidades van a subir significativamente. Ya, está bien. Dale, pues yo continúo. Dale, dale. Gente, al menos sabemos que Rafita la está pasando igual de mal que nosotros. Perdón, peor que nosotros. Porque ahora nosotros no solo tenemos sombrero, sino que tenemos pareja. Y ya saben lo que significa eso. Cuando la clava hace un ángulo en este juego, las cosas empiezan a salir mejor. Rafita, me está diciendo mi chat que ya eres un dilo ni cagando. Dime por favor que sigues siendo una puta oveja. Yo soy una oveja. A mí me dijeron que eres un esperorni, ¿eso es verdad? Intenté matar a un esperorni, no tuve éxito. Es horrible la obis. Además te tira para atrás. Y estoy intentando darle a un dodo y no encuentro el hitbox. Falla. Sí, el hitbox de la obis es una cagada. Pensé que era solo yo, pero no. Parece que a ti te está pasando. Lo hice. Sí, es horrible. Rafita, te cagaste. No, no, no. No sabes lo que acabo de conseguir. No sabes lo que acabo de conseguir. Todavía no debería cantar victoria. Pero dame un segundo. Dame un segundo para poder confirmarlo. Y te quedaste muy detrás. Si es que sigues obis, ¿verdad? A este ritmo que yo voy, vas a pelear contra una obis al final. Un momento, un momento, un momento. Por favor, no, por favor, no, por favor. Creo que le he cagado, creo que le he cagado, creo que le he cagado. Oh, por Dios. He encontrado un moshops en una esquina. Como yo me apareé, somos dos obis. Lo hemos acorralado y no tiene espacio para salir. Pero pegué mucho, se escapó la puta madre. Pegué mucho, me quedé dormido y se ha escapado porque me quedé dormido. ¿Cómo puedo haberla cagado así? Era, oh, por Dios, era mi oportunidad de oro. Ya fue. Sigo siendo obis, olvídalo. Sigo siendo obis. Pero es horrible, de verdad. Yo no pensé que era tan mala. Yo tampoco, fue tu idea. Fue tu idea, se lo hizo. Le intento pegarla al dodo, recojo vallas de un arbusto y me lleno el peso y no me puedo mover. Sí, sí, es la peor experiencia que tengo hasta ahora, sinceramente. No había tenido nada tan malo como la obis. No, no, al final creo que el dodo era mejor, ¿eh? De lejos. El dodo tiene más DPS, una hitbox que sí funciona y se cansa más lento. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Esto, esto es la guerra. Gente, ha llegado, ha llegado el momento. Nuestro primer enfrentamiento épico. Nos robaron a la pareja. Yo quería, yo quería parearme con esa obis. Esto no se va a quedar así. ¡No! Fuck, 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 cuidado, cuidado. Mucho, mucho cuidado, mucho cuidado con esto que puede terminar mal. Pelea, pelea de ovejas, gente. Pelea de ovejas. Se puede. Deja a mi pareja en paz. Rafita, Rafita, por el amor de Dios, respeta a mi obis. Me estoy quedando sin estamina. Me estoy quedando sin estamina. Tengo que recuperarme, tengo que recuperarme. Ok. Les cuesta, les cuesta pegarle, les cuesta pegarle. No pasa nada. Se puede. ¡Ojo! Rafita, Rafita se quedó inconsciente. Es mi oportunidad, es mi oportunidad, es mi oportunidad. Es mi oportunidad, está dormido. No se dio cuenta del problema de antes, lo que le mencioné. Lo podemos matar, lo podemos matar. Tenemos que matarlo a él, tenemos que matar a la pareja también. No podemos permitir que él progrese más rápido que nosotros. Estamos a punto, estamos a punto. Oh, por Dios. Oh, por Dios, oh, por Dios. ¡Ok! Rafita asesinado. Solo falta la pareja de Rafita. Falta la pareja de Rafita. ¡Yaka, no! Rafita, lo siento, tenía que hacerlo. Te vi. Estaba yo alucinando, diciendo por qué me atacan. Y murió una tuya, ¿no? Murió una tuya. No, acá moriste, te maté a ti y luego me he muerto yo. Ahora las dos novias se han quedado vivas peleando. No sé quién va a morir primero. No, ya murieron todos. Veo cadáveres aquí solamente. ¿Todos? No pueden morir todos. Uno tiene que quedar vivo, a menos que hayas llegado y lo hayas rematado. Ha sido así de rata. Ah, no, aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay uno. No seas rata, esta herida. ¿Es la mía o es la tuya? No me importa, va a morir. No. Ok, eso significa que es la mía. Eso significa que es la mía. Sí, sí. Cagó. ¡No! Ahí está. Muerta. Él estaba empezando a creer en que podía avanzar ya que había conseguido una compañera. Y llegan unas obis brincando como locas hacia mí a atacarme. No. Horrible. Cosas que pasan. Es el destino, Rafita. Es el destino. Esas cosas suceden. Tú. Tú. A ver. Te has vengado. Has ido y has asesinado a mi obis. Así que creo que estamos a mano. Bueno, prosigamos, ¿no? Prosigamos, prosigamos. Te dejo. Ok. Esto puede ser bueno o malo. La buena noticia es que hemos retrasado el progreso de Rafita. La mala es que también se ha retrasado nuestro progreso ligeramente. ¡Ojo, ojo, ojo! Hay pelea. Veo pelea. Veo pelea. Hienas. Bien. Necesitamos robarnos una kill. Vienen por mí. ¡No, no, no! Las hienas. ¡Péguenle otra cosa! ¡Péguenle otra cosa! ¡Péguenle otra cosa! A mí no, a mí no, a mí no. ¡No, la puta madre! No me puedo meter ahí porque me matan en medio de la pelea. Ok. Anotado. Anotado. No puedo ir a una zona de conflicto porque me llevo los golpes gratis y me muero. Perfecto. Ahora lo sé. ¡Ah, genial! También hay un Raptor aquí. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué más me quieres arrojar, maldito juego? Veo un compi solo y un Dilo en el fondo. Ok, no está solo, son dos. Son los mismos de antes. Son los mismos de antes, tienen mucho nivel y yo sigo siendo incapaz de pegarles. Genial. Estoy muerto. Estoy muerto. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo dicen! ¡Lo timeé perfecto! ¡Sí! Me di cuenta que la... Que la... La hitbox. La hitbox de la obisemierda aparentemente funciona en su pata trasera. ¿Por qué carajo su hitbox está en su pata trasera? Pero me di cuenta de eso. Timeé perfecto la hitbox con su... Con el knockback y matamos al Dilo. Ok, perdón, no es un Dilo. No es un Dilo. Matamos al compi. ¡Lo hice! Oficialmente dejé de ser una obis. Sí, ya me dijo la gente por acá. Sí, pero sí. Tienes un compi, ¿no? Exacto. Maté un compi. Tienes que encontrar el secreto de la obis. La obis, lo peor que tiene es su hitbox. Bueno, perdón, tiene muchas cosas malas, ¿ok? Pero entre su estamina y su hitbox es probablemente lo peor que tiene. Tienes que encontrar bien cómo funciona la hitbox, esa cagada. Porque si no, no vas a poder hacer nada. Pero el secreto tú te lo sabes. Claro, lo descubrí. Por eso es que pude ganar. Por eso pude matar a un bicho. Bueno. Ah, pero no te apetece decírmelo, ¿no? La hitbox del compi funciona mejor por atrás que por adelante. Ese es el secreto. Haz con esa información lo mejor que puedas. Si idealmente querríamos algo que no se defienda. ¡Eh! El moshops no es muy rápido. Y no gastamos estamina al correr. Creo que deberíamos poder matar a un moshops. Sinceramente, no creo que un moshops tenga oportunidad contra nosotros en este punto. ¿Somos lo suficientemente rápidos? No, la piraña no, la piraña no, la piraña no, la puta madre piraña. Ok. Si encontramos un moshops, creo que podemos matarlo. No se defiende. No es tan rápido. Es perfecto. Y tengo uno delante. Genial. Es nuestro momento. Es nuestro momento. Nivel. Veinte, además. No es muy fuerte. Ok. Me sirve. ¿Por qué aún no veo sangre? ¿Cuánta vida tiene esta cosa? Como 500 de vida. Tengo que morderlo 100 veces, ¿en serio? Estamos a punto de dar el salto que nos puede dar la victoria definitiva en este reto. Recuerden que es una competencia. ¿Quieren verme a mí recibiendo un huevazo en la cabeza? ¿O quieren ver un huevazo en la cabeza de Rafita? Mejor no respondan eso. No quiero saber la respuesta. No vayas hacia el raptor. Puta madre, viene un dilo. Tenemos que correr lejos del dilo, ¿ok? Moshops. Lejos del dilo. Por lo que más quieras. Lejos, lejos del dilo. ¡Viene el raptor! ¡No! ¡El puto raptor me robó la kill! Ya empieza a sangrar bastante. O sea, esto ya es una cosa que en cualquier momento está hecho. Por favor, muerte. Muerte, 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 muerte. Te necesito. Te necesito muerto ya. Deja de intentar resistir. Por favor, quédate quieto. Solo acepta tu destino. No el torpor. Fuck. Ok. Último descanso, último descanso. En la siguiente ronda debería morir. En la siguiente ronda tendría que morir. Pero aléjate de los putos strikes. Maldita lagartija. ¡No! ¡El dilo! Corre, 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 corre. Que no te alcanza el dilo. Que no te alcance el dilo. Que no te alcance el dilo. Que no te alcance el dilo. No. No me lo pueden robar otra vez. Primero fue un raptor. Ahora un dilo. ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo matamos! James y no. Nos tocamos jobs. ¡Uf! Tenemos 375 y creo que mordemos fuerte. Ya la cosa se pone interesante. Lo siento por darte esperanza, Rafita. No pasa nada. Igual yo consigo ahorita un giga. Un giga con el compi. Ya. El giga te mira mal y te mata 30 veces. Del miedo. Sí. Te le da un paro cardíaco con tu compi. Vamos a reventarlos a los dos. Bien. Maté al Iguanodón. Ojo. Vamos a reventar al raptor ahora. Aunque este raptor está fuerte. El raptor. El raptor está fuerte. También podríamos... ¿De qué nivel es? Oh, por Dios. 135. Con razón. Con razón. ¿Creen que pueda con un shadowman? Por ahí hay un espino. Un espino sí puede estar... Ahí hay un shadowman. Hay dos shadowmans. A ver, no. Cuidado. Tampoco nos vengamos arriba. No nos vengamos arriba. No nos vengamos arriba. Oh, por Dios. Ok. Bulldogs. Bulldogs. Ojo con los bulldogs. Ojo con los bulldogs. Ojo con los bulldogs. ¡Ojo! El espino está... El espino está un poco dañado. Está sangrando. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo este espino! ¡Ojo! ¡No! Le queda un golpe. Un golpe y matamos el espino. Un golpe y matamos el espino. Venga por mí. Venga por mí, cabrón. Venga por mí. Quiero pelear. Quiero pelear. No bullas. No bullas. No bullas. No bullas. No bullas. Por Dios. ¡No! El lagazo me mandó hacia atrás. Viene un shadow. Venga por mí. Por favor, no. Por favor, no. Necesito matar al espino. Déjame en paz. No. 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 Los shadow me llevan a mi espino. Mantis. Matamos un euro... No sé cuantitos. Mantis. Puta madre, mantis. ¿Dónde está mi espino? Beba mi espino. Beba mi espino. Matamos a la mantis. Podemos convertirnos en mantis. Ojo. Recuperemos la estamina. Ahí está mi espino. Estoy al costado. Estoy al costado. Si consigo llegar a él sin que los shadow mains se me lancen encima, lo puedo matar. Está a dos, tres golpes máximo. Si lo muerdo tres veces, el espino está muerto. El problema son los shadow mains. Y el lag. Eso de que me tire para atrás cada dos segundos es un problema también, porque no somos muy rápidos con el moreshops. Ok. Ven aquí. Ven a por mi espino. Quiero combatir. La piraña. Foco. ¡No! Vino los shadow mains de nuevo. ¿De dónde salen? ¡Hijos de puta! ¿De dónde vinieron? El chat me convenció de dejar atrás a mis moshops OP y terminé pasando por varias criaturas peores. Por un momento pensé que el pelón sería la salvación, pero estaba un poco bugueado en este mod y tras el quinto o sexto nerf que le clavaron al pobre, pues solo digamos que ya no es el mismo dios de la destrucción que fue una vez durante el lanzamiento de Extinction. Ojo, ese no es el mismo espino que dejamos todo cumiado nosotros hace rato. Creo que es hora de terminar el trabajo. Si estás disfrutando del contenido, no olvides suscribirte y dejarme un like. Es hora de terminar el trabajo, gente. Este es el espino que dejamos cumiado. El que no pudimos matar por culpa de los shadow mains. Hay que terminar lo que empezamos. Es muy importante. ¡Y! Oficialmente. Puto shadow mains de mierda. Puto shadow mains. Puto shadow mains. No, 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 no. Ok. No importa. No importan los shadow mains porque conseguimos matarlo. Misión cumplida. Vamos a irnos a parear. Y vamos a ir a garcharnos a todos los putos shadow mains que nos han estado tocando las pelotas. Ok. Ese es el nuevo plan. Vi una cola larga por allá. No, no me sirve. Ah, shadow mains. ¿De qué nivel son ustedes? 135. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Uh! Pero se fueron, se fueron las parejas. Ok, hay que intentarlo. Hay que intentarlo, hay que intentarlo, hay que intentarlo. No sé quién me está intentando pegar. Pero esto se puede. ¿Cuánta vida tiene un shadow mains promedio? No te vayas, no te vayas. No seas marica. ¿Qué me está pegando? Se fue, se escapó. ¿Se escapó? Creo que lo veo. Es esta cosa que está intentando ser invisible sin éxito, ¿verdad? ¿Es esta cosa de aquí? Ok. Creo que sí, creo que sí es, creo que sí es, creo que sí es. ¿Me están haciendo un bucaque desde atrás o me parece? Oh, por Dios, 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 oh, por Dios. Ok. Es más complicado de lo que pensé. Ah, el shadow main te envenena. Fantástico. O sea, el shadow main es todavía más OP de lo que pensaba. Ok. Puto shadow main. Ok, entonces, plan B. Primero lo primero, aparearse. Clavarla en un ángulo, gente. Necesitamos hacer el delicioso. Hora del sin respeto. Vamos allá. ¿Tú eres hembra? ¿Eres hembra? Sí eres hembra. Nivel. ¡130! ¡Uh! ¡Uh! Ahora los quiero ver, puto shadow main. Ven aquí. Ven aquí, que no tengo la picha tan larga. Ok. Gente, momento del sin respeto. Terminamos y estamos hechos. Grande Rafita, me dicen por ahí que saliste del bucle infinito. ¿De cuál bucle? Yo nunca estuve en ningún bucle. No te hagas. Ha sido una Ovis por dos horas de stream. Y luego el compi otra hora más. Pero ya, pero ya tengo el Giga. ¿Cómo que tienes el Giga? Me han dicho que reciguen el Raptor. Te mintieron. Ah, me mintieron. ¿Eres Giga? Sí. Bueno, qué pena que no me hayas hecho caso. Que no hayas seguido el consejo del principio. Yo te dije que los Giga serán una mierda aquí. Empezamos. Empezamos, 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 empezamos. Ojo, está mi espalda, mi espalda, mi espalda. Cuidado. ¿Qué está pasando? No saben los números de daño tampoco. ¿Qué carajo? ¡Uh! ¡Fuck! Hace mucho daño. Hace muchísimo daño. Ok. Ok, ok, ok. Está. Tuve que retirarme un segundo. Tú aguántalo un rato. Voy a curarme. No, 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 no. No te quedes atorado. No te quedes atorada por el amor de Dios. Ya empiezo a ver números de daño. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo? ¡Es demasiado fuerte! No, la vamos a perder. A este paso la vamos a perder. No, 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 no. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Oh, por Dios, los lagazos! ¡No! ¿Cómo? ¡Oh, por Dios! ¿Cómo carajo es que es tan fuerte este hijo de puta? ¡Deja de aparecer detrás mío! ¡Oh, por Dios! Ok, estamos jodidos, gente. No tiene ningún sentido. Te dije que hace un golón crítico y lo puede field declarar con un AFO 2.6. ¡Maldita sea! ¡Deja aparecer en mi espalda! ¡Puto! ¡Gato! ¡Alguienígena! ¡Asqueroso! ¡Hace un culo de daño! ¡Oh, por Dios! Estoy muerto. Ok, no tenemos esperanza de no tener verdad. Delaware, en lugar de decirme cosas inútiles, ¿qué te parece si me dices cómo carajo lo mato? Ok, F. No voy a seguir intentándolo. ¡Rafita! ¿Cómo estás? Mejor de lo que pensé al principio. Ah, ¿en serio? Por ahí el chat me ha hecho un poco de spoiler. Me dicen que me vas a reventar. Eh, bueno. Algo así. No lo dudas, no lo niegas. Dios mío, la confianza, la confianza. Dice que la fe mueve montañas. Eso dice, pero en mi chat siempre me dicen que soy 99% feo y 1% probabilidades. Así que... Ok, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. A ver, gente, ahí está. Rafita intentándose la cochina. Así tome un culo de daño. Oh, por Dios, es un culo de daño esto. Uh, 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 ya. Ya estamos, ya estamos. Sí lo hacemos, sí lo hacemos, gente. Sí lo hacemos, sí lo hacemos. Rafita pega fuerte. Rafita pega muy fuerte. Pero te... ¡No! ¡Listo! Oye, me has hecho bastante daño. Casi te mato al principal, ¿no? A mí, claro. La galonera no importa. Si me matas a mí, ganabas. Ay, Dios mío. Si te hacía la cochina un poquito más, te ganaba, ¿no? Agarraste la cola. Y el espino, el espino gira más lento que el tenisino. Tengo miedo. Salió, gente. Lo conseguimos. Huevazo en la cabeza de Rafita. Y ahí mostrando las tetillas, Rafita. No, 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 no. No, no. ¡No, no, no! Gracias por ver el video.